hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheel básico es este coin y se gemera que está saliendo en la serie exotic es el 4 de 10 y está marcado en la tarjeta con el número 188 de 250 en un color naranja rojizo si parece una mezcla de estos dos colores no es completamente rojo y vamos a presentar primero lo que tengo dentro de mi colección esta fue su primer salida ven aquí lo tenemos en un color gris muy bonito aquí lo tenemos ver toda la tampografía y está en la parte de abajo ahí está con y se gemera 2021 salida en 2021 vean ahí vamos a poner este ahora vamos a poner el segundo que salió es este en color naranja vean muy muy bonito interiores de igual forma en color naranja aquí está en la parte de abajo y ahora pues vamos a liberar este que está en lo que es la tarjeta vamos a liberar lo que les parece tengo mi navaja vamos a hacer un poquito más para atrás estos y vamos a hacer el corte rápidamente ya casi lo tenemos la navaja y aquí está este coin y se gemera la verdad que está muy muy bonito vean el color es muy muy bonito es un color si es un color rojizo pero la verdad que está padrísimo vean toda la tampografía adelante tampografía en la parte trasera señores muy muy padre tercer salida y aquí está en la parte de abajo un poco con y se gemera 2021 molde de 2021 viene con unos rines en color negro 10 brazos viene con los cristales completamente entintados completamente entintados no alcanzamos a ver nada vean todo lo que es el relieve de las puertas muy muy bonito vamos a ver vamos a poner un poco de luz al interior y bueno pues alcanzamos a ver ahí un poco no sé si se alcanza a ver ahí perfectamente ahí está los asientos delanteros vean hacer la luz por adentro vamos a ver si si alcanza no es mejor por aquí el volante la consola de mando ahí se alcanza a ver la verdad que está súper súper bien hecho muy muy bonito pero los cristales en esta ocasión vienen completamente completamente entintados vean en la parte de enfrente podemos ver todo lo que es el cofre el logotipo los faros vean 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 viene con un lip ahí está el lip en negro en color negro muy muy bonito vean el detalle que trae en la parte trasera pues podemos ver ahí lo que son los stop y las luces de reversa y vean aquí el logotipo de igual forma vean de este coin y se gemera vean los difusores de aire en la parte de abajo muy muy bonito eh la verdad que está muy muy bonito vamos a compararlo a ver pues si trae la misma tampografía vean en la parte trasera es la misma tampografía y en la parte delantera de igual forma muy muy bonito bueno pues aquí se los dejo señores si les gustó el vídeo regálame un like por favor cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye 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 bye